Hola, bienvenidos a mi canal Odulce Hogar. Les doy las gracias por estarnos viendo en este momento. Les quiero compartir algo que está sabroso, pero para lavar los trastes. Un jabón lavatrastes que lo vamos a hacer rendir. Espero y les guste, y esta receta yo creo les va a gustar a aquellas personas que no les gusta poner jabón en barra en su lavatrastes. Lo vamos a hacer rendir porque nos queda un poquito en casa. Entonces, mientras vamos a hacer las compras del mandado para surtir nuestro jabón, podemos hacer rendir el poquito que tengamos en casa. Vamos con los ingredientes que son fáciles y prácticos. En una cacerola ponemos a calentar un litro de agua. Bueno, usaremos los siguientes ingredientes. La glicerina que utilizaremos solamente una cucharadita, bueno, una cucharada sopera. Esta es opcional, si no la tiene puede omitirla. Dos cucharadas de sal, cuatro cucharadas de vinagre blanco de manzana, seis cucharadas de bicarbonato, seis limones, las cáscaras y una taza de jabón líquido lavatrastes de la marca de su preferencia. En la vasija que tenemos calentando el agua, ponemos los limones o las cáscaras de limón y vamos a dejar hervir hasta que estos cambien de color o estén totalmente cocidos. Cuando llega ha pasado este efecto de que se cocieron nuestros limones, apagamos nuestra estufa y vamos a moler estas cáscaras de limón en un vaso de licuadora. Agregamos un poco de líquido de donde cocimos nuestros limones para que poder moler bien, perfectamente bien, estos limones. Ya no está totalmente caliente, está templada el agua. Ahora sí molemos perfectamente bien. Si no estás suscrito a nuestro canal de O Dulce Hogar, te invitamos a que te suscribas, toques la campanita para que así te lleguen los videos de O Dulce Hogar y seas los primeros que nos veas. Ahora sí, ya cuando nuestra mezcla está totalmente molida, vamos a pasarla por un colador porque solamente queremos sacar ese efecto que nos va a gustar, que es lo líquido. No queremos que se nos hagan muchas boronitas y por eso que lo vamos a colar. Aquí con una cucharita yo le ayudo a nuestro colador para que se vaya yendo todo lo líquido y las cascaritas queden aparte. Ya que hayamos colado toda nuestra mezcla, retiramos el colador y en una vasija que yo utilizo y que usted utilice especialmente para hacer sus jabones, es que voy a poner este líquido para agregar los siguientes ingredientes. Ya cuando tenga en mi vasija el líquido preparado, lo voy a usar y le voy a agregar dos cucharadas de sal, que son los ingredientes que le dije al principio. Agregamos esas cucharaditas de sal y vamos a mover con una palita de madera o una cuchara, lo que usted tenga para poder hacer esta mezcla. Movemos constantemente hasta que esté totalmente disuelto y después de esto vamos a agregar nuestro bicarbonato, que son las seis cucharadas de bicarbonato, poco a poco hasta que esto se vaya disolviendo perfectamente bien. Movemos con nuestra palita de madera nuevamente y vamos a que estos ingredientes se incorporen. Ahora sí agrego todo nuestro bicarbonato y seguimos mezclando hasta que se incorporen bien los ingredientes. Yo lo recomiendo que tenga siempre en su hogar bicarbonato, vinagre, porque son excelentes productos para limpieza y para muchos beneficios de nuestro hogar. Seguimos mezclando ya cuando estén incorporados. Vamos a agregar los 4 cucharadas de vinagre, vinagre de manzana o vinagre blanco, el que usted tenga es de igual manera el beneficio que le va a hacer en este lavatrastes. Incorporamos muy bien y agregamos también la cucharada de glicerina. Esta es opcional, si no la tiene no se preocupe, como quiera le puede servir su lavatrastes aunque no tenga la glicerina. Esta yo solamente la utilice para que pueda ser beneficioso para humectar nuestras manos. Pero si no la tiene no hay ningún problema. Ya mezclado muy bien, vamos a agregar ahora nuestra taza de jabón líquido lavatrastes de la marca de su preferencia y vamos a volver a mover con nuestra palita. Y movemos muy bien para que se mezclen perfectamente bien los ingredientes. Y aquí agrego yo 2 tazas más de agua. Solamente que no me sale en el video, pero yo ya se lo digo aquí. Agregue otras 2 tazas de agua y mezclenlo muy bien para que se incorpore bien el agua con los ingredientes. Y ahora sí vamos a pasarlo a vaciar en una botella o un frasco donde usted lo quiera utilizar. Yo aquí tengo esta botella que es... La capacidad de esta botella es de 2 litros. Tengo un embudo para poder vaciar mi mezcla de lavatrastes en esta botella. Este es un excelente producto que le va a rendir en su hogar porque si ya se le estaba acabando su lavatrastes tenga por seguro que lo va a multiplicar mientras va y compra su mandado para que compre su lavatrastes favorito. Y si no, puede hacer rendir el lavatrastes que usted compre. Ahora sí, ya que tengamos listo nuestro lavatrastes podemos guardarlo o utilizarlo en ese momento si así usted lo desea. La verdad que sí se rinde y se multiplica este jabón. ¿Por qué? Porque solamente me quedaba una taza. Y aquí calculando más o menos me salió entre un litro y 750 mililitros. O sea, que sí le va a rendir su lavatrastes. Ahora sí, vamos a ver qué tal hace espuma y qué tal limpia este lavatrastes líquido que acabamos de hacer rendir mucho más. Espero y que te guste esta práctica receta. Hemos llegado al final de este video que yo creo que es lo más sencillo y práctico que podrías hacer tú en tu casa para hacer rendir tu lavatrastes. No es 100% casero porque usamos lavatrastes que ya está fabricado. Obviamente que ya lo compres en una tiendita. Solamente que lo vamos a mortificar un poco para que nos rinda. Cuando necesitamos hacer nuestro asunto. Si usted se fija, le voy a mostrar. ¿Cómo se separa el jabón de lo que le pusimos? Es normal. No se espante de que se me cortó el jabón, ya no me va a servir. No, para nada. De hecho, todos los jabones que yo hago aquí en Casita de O Dulce Hogar, les pasa este efecto. ¿Por qué? Porque usted lo está preparando. Es algo que no me viene de fábrica. Usted lo está haciendo y obviamente que va a separarse. Y si usted lo tiene en botellitas así, solamente lo único que vamos a hacer es hacer esto. Moverlo para que se vuelvan a integrar los productos que usted hizo en el jabón. Ya sea de este, del jabón para la ropa, del jabón para los trastes. Entonces, el jabón que usted prepara en casa, siempre a lo mejor puede que le suceda esto, que se divida. Pero, solamente lo revolvemos. O si lo tenemos en una cubeta, perdón, lo revolvemos con una palita de madera o una cuchara que usted utiliza para los jabones. Ahora, aparentemente este jabón se vea muy líquido. Pero de una taza de este tamaño, que ya les mostré en los ingredientes. Fíjense lo que salió, más de un litro. Porque esta botella es de dos litros. Y más le falta un poquito para llenarse los dos litros. Entonces, de que se le va a multiplicar su jabón, claro que sí. Y le voy a hacer la muestra con una esponja nueva, para que vea que no tiene jabón. Y no voy a decir, esa esponja tenía jabón. Y no. Esta esponja es nuevecita. Y aquí tengo mi vasija. Y vamos a agregar un poquito de este jabón que acabamos de hacer. Y va a ver usted que sí lava trastes y hace su esto. Fíjense. No es necesario agarrar tanto. Con un poquito que usted tome, excelente, para lavar sus trastes. Dependiendo la cantidad que usted utilice, lo que va a gastar. Ahora vamos a agregarle el agua. Fíjense la cantidad que yo puse de jabón y la cantidad de agua. Ahora, nuestra esponja la vamos a meter. Y primero, antes de lavar sus trastes, vamos a hacer esto. Y se fijan que cuánta cantidad de espuma sale. Bueno, a mí me gusta que salga la espuma. Bien. Fíjense nada más. Entonces, usted dígame si no va a lavarle sus trastes y vamos a estar a calar. Pero mire, nada más. Dígame si no le va a limpiar sus trastes. Y van a quedar sabrosos de limpios. Ahora, obviamente, pues aquí no tengo mi llave, ¿verdad? Pero usted lo va a colar en su... En la llave o el fregadero que tenga para lavar sus trastes. Y claro que le va a quedar limpio su traste. Y con un agradable aroma. Entonces, usted decide si quiere lavar sus trastes o no. O simplemente, para mientras hace su super y comprar su lavatrastes favorito. Usted lo hizo rendir. Y muy práctico. Y no está nada difícil de hacer. Los ingredientes que le puse. Yo le recomiendo que compre bicarbonato de kilo. De esos que venden en bolsa grande. Para que tenga. Porque es muy útil en nuestro hogar. Para muchas cosas. Espero les haya gustado este video. Y les sea de gran utilidad en su hogar. Porque a mí, sí que me gustó. Esto se los comparto. Porque es algo que también he aprendido yo. Juntamente con ustedes. Espero les sirva. Y sea de utilidad en sus hogares. Bendiciones. Bendiciones.